Ya os hemos dicho cuáles son los mejores móviles de gama de entrada, media y alta, pero por fin ha llegado la hora de hablar de los mejores relojes. Así que sí, vamos a descubrir cuáles son los mejores smartwatches de 2022. Muy buenas Ataqueros, yo soy Ángela Blanco y como en el resto de vídeos de los mejores dispositivos de 2022, la selección de productos que os vamos a traer en este vídeo no está hecha al azar. Son los 7 finalistas de los premios Ataca Orange 2022, es decir, los productos que tanto el jurado como vosotros Ataqueros votasteis como los mejores del año. Eso sí, para darle más chicha al asunto, vamos a dejar los 3 ganadores para el final del vídeo. Así que vamos a empezar por el primero que es el Amazfit GTR 4, que en este caso tiene un diseño circular con una pantalla AMOLED de 1,43 pulgadas que demuestra que cada año los de Amazfit se superan y hacen una versión mejor a la anterior. La característica estrella es su GPS de doble banda que mejora la precisión de la localización y soporta 6 sistemas de posicionamiento. Y también su Biotracker 4.0 con el que según el fabricante recolectan un 33% más de datos que la anterior generación. Como digo, cada año se superan. Eso sí, uno de los puntos flojos es el sistema operativo CPPOS 2.0 que nos limita en las aplicaciones o en los pagos con el reloj. Y dicho esto, pasamos con el siguiente smartwatch, que en este caso es el Apple Watch Series 8. La nueva generación de relojes de Apple se queda corta en novedades y su principal baza es el nuevo sensor de temperatura que ayuda a la mujer a controlar de forma más efectiva el ciclo. Y aunque la mayoría de las mejoras que trae este smartwatch vienen por software y que por tanto también las han incorporado las generaciones anteriores, tenemos que decir que el Apple Watch Series 8 sigue siendo un smartwatch que da gusto tener y que por tanto no nos extraña que esté en esta lista. Si tienes un iPhone es difícil no recomendarlo. Y dicho esto, vamos con otro smartwatch ideal para deportistas, el Garmin Fenix 7. En este caso tiene tres tamaños y tres ediciones a elegir. La gran novedad viene en su pantalla táctil que ha tardado en aparecer en estos relojes. Además, todos los modelos poseen mapas topoactive de Europa precargados, que pueden ser actualizados directamente desde el dispositivo a través de Wi-Fi. En la batería este smartwatch nos trae buenas noticias, porque cuenta desde las 90 horas en el modelo más básico hasta las 213 horas en los modelos solares más caros. Todas las opciones tienen resistencia al agua de 10 atmósferas, monitorización de frecuencia cardíaca, SPO2, seguimiento del estrés, de la respiración y del sueño. Y son compatibles con móviles Android y iOS. Y le toca el turno al Xiaomi Watch S1 Active, una propuesta que se aleja bastante de otras opciones de la marca más baratas y que tiene una autonomía sensacional, chip GPS y una pantalla que es una gozada, sobre todo por su brillo automático. Y por supuesto, nos faltan todo tipo de mediciones y 117 modos deportivos. Por desgracia, eso sí, tiene un sistema de pagos con el reloj bastante limitado y no podemos instalar aplicaciones de terceros. Algo que por 200 euros empezamos a pedir. Y antes de entrar en el top 3 de los ganadores a mejores smartwatches en los premios Atac Orange 2022, te voy a pedir un momento para hablarte de NordVPN. Y es que es complicado no salir ganando si tenemos a NordVPN. Primero, por seguridad. Fintro anti-malware, anti-tracking de la dark web, cifrado de datos o bloqueo de páginas web maliciosas. Navegar seguro es navegar mejor, ya sabéis. Y luego, porque los aficionados a series y películas lo pueden tener todo, literalmente. Con sus 5200 servidores en 59 países, podemos acceder al catálogo de los servidores de streaming de cada uno de ellos y ver contenido que no está disponible en el nuestro. Y esto con tan solo un clic. En la descripción te dejamos el enlace para que puedas conseguir 3 meses gratis si contratas el plan de 2 años. Y ahora sí que sí, el tercer puesto fue... Para el Huawei Watch GT3 Pro. Lo cierto es que Huawei está haciendo un trabajo impecable en los wearables. No sé si es wearables o wearables. ¿Vale? Y es que este Watch GT3 Pro es de los smartwatches más premium y bonitos disponibles actualmente. Su pantalla es sencillamente espectacular. AMOLED de 1,43 pulgadas de 466 x 466 píxeles. Y encima una autonomía a la altura de un reloj de estas características. El sistema operativo se nota más maduro pero sigue teniendo una carencia que exigimos ya a estos smartwatches de gama alta. Y es que no permite pagos. También valoramos el diseño, el acabado, la pantalla y la autonomía por encima de todo. Así que le perdonamos el tema de los pagos móviles a este Huawei Watch GT3 Pro que será una compra que no nos dejará insatisfechos por 369 euros. Pasamos al segundo puesto que en este caso se lo llevó el Samsung Galaxy Watch 5 Pro. Ya en la generación anterior este smartwatch contó con el sistema operativo Wear OS. Y lo cierto es que le sienta de lujo este sistema operativo de Google. Es uno de los relojes más completos de la actualidad, si no el que más. Si eres senderista o ciclista seguramente aprecies las bondades de un chip GPS preciso, las rutas GPX y el rastreo. Si somos sinceros, es bonito, la pantalla es sensacional, el rendimiento buenísimo, el sistema operativo completo, la batería ha mejorado muchísimo y hay infinidad de opciones. Es un smartwatch que más allá de su vocación deportiva, cumple con todos los puntos. Y dicho esto, llegó el turno de decir el ganador de mejor smartwatch 2022. Que no es para otro que para el Apple Watch Ultra. Aunque en un primer momento pueda parecer que este Ultra es una versión vitaminada del Series 8, es más recomendable de lo que puede parecer. En primer lugar, por la batería. Un Apple Watch Series 8 te dura más o menos un día o un día y medio. Y el Apple Watch Ultra garantiza hasta los tres días de autonomía. Otro de los puntos más importantes es su pantalla, que cuenta con 2000 nits de brillo. Además, el acabado es excelente y robusto. Y el GPS de doble frecuencia es preciso a unos niveles casi enfermizos. Y oye, saber que puede competir de tú a tú con un ordenador de buceo recreativo, pues es un puntazo. Está claro que no es un smartwatch para todo el mundo, en primer lugar por su diseño y en segundo lugar por su precio, 999 euros. Pero lo cierto es que es el mejor Apple Watch que se ha hecho nunca. Así que nada, estos son nuestros finalistas como mejor smartwatch del año. Pero oye, sataquero, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es para ti el mejor wearable del año? Como siempre, estamos deseando leerte en los comentarios y nosotros nos vemos muy pronto porque tenemos aún un vídeo más de los mejores dispositivos de 2022. Así que nos vemos en un próximo vídeo.